La Promo 20 ya llegó La Promo 20 se puso atrevido Es la 2020 la que se viene re fuerte Así que dale que no paren de bailar Arriba de la barra o arriba de la tarima Que se suba porque esto va a flotar Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La 2020 hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada tal tiso lo mené Quiero ver a todas las egresadas Moviendo ese culito Baila bomba reggaeton La promo mafiesterá con las palmas La promo mafiesterá con las palmas Palmas, palmas Palmas Y ahora la egresada mafiesterá mas bonita la promo veinte se picó perro. que se picó tu culo se picó se picó se pico 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 pico que tu culo se picó se pico X y vas bonita más bonito Que no paren de bailar Arriba de la barra o arriba de la tarima Que se suba porque esto va a flotar La promo 20 se puso atrevido Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre Las 20-20 hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Los bikis de la promo acá lo tengo yo Pa' que mueva la burra, arriba de dembow Que se suba, que baje y que lo mueva low Si quiere la perre o acá trae un remix ton Porque la promo 20 se puso atrevido Y ahora la promo 20, 20, las manos arriba Arriba Dale con la palma, dale con la palma La promo 20 se puso atrevido DJ Luciano Auxilio El capo de Comodoro Riva Gavia Mami Adivina Envolvió DJ Siar Que se picó Tu culo se picó Se picó De picó De picó